El arte puede salvarnos de la locura. Capital Variable, colectivo de artistas emergentes. Durante el contexto de la pandemia, ¿qué lugar ha ocupado el arte? La población que consume y produce piezas artísticas se ha visto obligada a cambiar las maneras en las que lo hacían, llevando a las y los artistas a buscar nuevas formas de hacer eco con sus obras. Productora Capital Variable es uno de tantos colectivos de artistas del país que se ha enfrentado con el obstáculo de adaptar y cambiar sus formas de producción, consumo y distribución del arte, por Alexe Torres Flores. Hace aproximadamente dos años, en la informalidad surgió un colectivo sin nombre, conformado por tres amigos, Cristian, Lucano e Irving. Ellos comenzaron con un proyecto denominado Año Mexicano, que consistía en una serie de exposiciones relacionadas con las cuatro estaciones del año. En el proceso, varias personas colaboraron. Actualmente, el colectivo multidisciplinario de creadores se titula Productora Capital Variable, conformado por los artistas Margarita Torres, Irving Roho, Cristian Chavira, Lucano Maldonado y el curador Omar Elisarras. Capital Variable propone una gama de obras producidas bajo un enfoque crítico reflexivo sobre las formas y modos expresivos del arte, el contexto espaciotemporal y las relaciones humanas donde se desenvuelven sus integrantes. Y es que, en palabras de Omar, como colectivos ni como individuos estamos casados con ninguna técnica, estilo o tema. De hecho, siempre tratamos de promover la libertad creativa en cada una de nuestras acciones. Para este grupo de productores, dar a conocer su trabajo no es la meta, sino parte del proceso, como señaló Lucano en la entrevista con Zona Dogs. Es más bien llegarle al público, darle un toque social, proyectar y reflexionar sobre esos temas que nos afectan a todos. Entre los planes que tienen a futuro, se encuentra un producto editorial que recopila una retrospectiva general de las exposiciones Año Mexicano, con el propósito de compartir su experiencia y proceso a futuros aspirantes. De igual manera, para el próximo año, tienen en mente una exposición que salga de lo convencional, una intervención en el espacio público, con el objetivo de que el arte llegue a todos. Sin embargo, estos planes se han visto afectados por la actual pandemia del COVID-19. El arte ha pasado a segundo plano por la emergencia sanitaria que se vive en el mundo. Quienes integran Capital Variable se han enfrentado a diferentes retos personales y laborales, por todo lo que ha implicado este fenómeno. Sin embargo, en la producción, ninguno se ha visto en situaciones extremas, como cuenta Lucano. Nuestros procesos creativos se han beneficiado. Tenemos mucho más tiempo y antes los intentos pues eran estrés y un poco desesperación, pero ahora sin tener que salir de casa como tal, se aprovecha más el tiempo. En esto concuerda Christian, pues asegura que, como tal, su producción no sufrió afectaciones debido a que son artistas emergentes. No cuenta con un estudio ni le daban empleo a personas en este. Al no ser un aparato artístico tan grande, han podido tomar ventaja y avanzar algunos proyectos que se habían quedado en el tintero. No obstante, uno de los obstáculos más grandes a los que se han enfrentado tanto ellos como a la mayoría de los artistas es el cierre de los espacios para exponer. Aunque advierten que este no es un factor que les preocupe, puesto que consideran que toda adaptación es un ejercicio de resiliencia. Justo el otro día estábamos hablando en una junta sobre una entrevista que le hicieron a John Valdesario en el 2010. Él percibió que muchas personas en su momento estaban entrando al mundo del arte por cuestiones equivocadas, por dinero, fama, por muchas cosas que realmente cuando llegaban tiempos de crisis como este en el que estamos viviendo, se cuestionaban por qué estaban ahí, ¿no? La resiliencia es la palabra clave en este asunto, yo creo. Como creadores nos adaptamos a los nuevos medios de distribución, de creación del arte, desde las exposiciones digitales llevar al arte a un nuevo nivel. Cuestionamos nuestra propia práctica, cómo podemos hacer para que el arte sea lo que era, ¿no? De alguna manera. Ante este panorama, creen que la adaptación es la llave para que su trabajo no se pierda en tiempos de crisis. Observar cuáles son las posibles vías de distribución, explorar la nueva normalidad y así tratar de blindar sus proyectos, hacerlos tan fuertes que sin importar la situación que sea, respondan. El consumo de productos artísticos en estos momentos parece no ser prioritario para toda la población y es que, ante la crisis sanitaria, la salud se ha convertido en la prioridad del mundo. Sin embargo, para este proyecto emergente, el arte desde sus múltiples formas y expresiones será quien salve a la humanidad de las posibles afectaciones mentales o espirituales que ha ocasionado el aislamiento social. Lucano menciona que El arte puede llegar a salvarnos en estos momentos catastróficos. Esta nueva normalidad puede ser la oportunidad de explorar cosas nuevas, expandir nuestros horizontes de consumo, ver el arte con mayor conciencia, entender que va más allá de lo bonito y encontrar eso que nos mueve el alma. En esto coincide Cristian, quien cree que es la oportunidad de voltear a ver el arte en su estado más puro. Al final, Omar sabe que es difícil ser consumidor de arte en estos tiempos, donde no solo la salud se ha visto afectada, sino también la economía. Por ello, considera que esta es la oportunidad para crear piezas artísticas y exponerlas de formas más accesibles para todos y todas. Por eso para nosotros es necesario buscar estas vías y estos modos que sean accesibles para todos. Creemos que esta situación puede ser solventada, subsanada, por así llamarlo, mediante las manifestaciones artísticas y queremos hacerlo más que mediante una carpeta de fotos en internet. Queremos llegar al público, queremos conectar con él.